Vámonos a las acciones hasta Los Ángeles donde los Seahawks vendrían con este pase de Russell Wilson para Lockett y ahí estaban después del gol de campo por parte de Michael Buckley de 40 yardas pero querían reaccionar los Seahawks iban por tierra, Russell Penny conseguía las 3 yardas y el touchdown para darle la vuelta al partido ya en el segundo cuarto ahí estaban los halcones marinos de Seattle, después otra vez aparecía Russell Wilson, entregaba el oboe de CJ Process y una yarda, la conseguía y extendía la ventaja, ya estaban ganando 13 a 3 después de un gol de campo de Jason Myers ya en la segunda mitad aparecía Gene Smith que se dejaba ir, iba por tierra y lo conseguía, touchdown 8 yardas en la jugada y ponía el partido 23 a 3 ahí estaban dominando a los Seahawks sin problemas, ya en el último cuarto aparecía Eston Stick aguantaba en la bolsa, tenía que salir, compraba a tiempo el pase completo ahí estaba Andre Patton, 8 yardas en la recepción y estaban 23 a 9, habían fallado el punto extra con Ty Long después por tierra Eston Stick, conseguía las 4 yardas y apretaba el partido 23 a 15 vendría con el extra, pero no, lo volvió a fallar de manera consecutiva y no le alcanzaría al conjunto de Los Ángeles los Seahawks con el triunfo 23 a 15 Seahawks con el triunfo 23 a 15 ¡Gracias!